Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Hoy celebramos el Día Mundial de la Salud Mental establecido por la Organización Mundial de la Salud, para generar conciencia en el aumento de las enfermedades mentales incrementadas durante el último año por la pandemia del COVID-19, afectando principalmente al personal médico asistencial, a los estudiantes, a las personas que viven solas, a las personas con enfermedades mentales preexistentes, lo que ha ocasionado incremento en los suicidios por el índice de ansiedad y depresión, asimismo también en la violencia que vemos día a día, en la violencia intrafamiliar, en los abusos contra los menores y el incremento de las sustancias psicoactivas. Debemos generar hábitos saludables como son dormir 8 horas diarias, evitar la luz intensa antes de dormir, evitar fumar, evitar beber, tener rutinas físicas saludables, así sea dentro de la casa o salir a caminar al parque. También debemos tener una salud mental con juegos, con actividades, con pasatiempos, así mismo también mantenernos en contacto con la familia, aunque sea virtual. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.